Pues estamos listos y preparados, vámonos con Zulaika y el doctor Gilberto. Adelante, Zulaika. Gracias, Ceci, pues estamos con el doctor Gilberto Martínez. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días, un placer estar aquí en el programa como siempre. Gracias, doctor. Tocamos un tema muy importante, mitos de la sexualidad femenina. Platícanos, doctor, ¿qué es esto? Bien, mira, no hay que repetir tantas cosas como siempre sucede en este tipo de temas, de que la mujer es más emocional, de que el hombre es más racional, de que la mujer es para su casa y el hombre es para el trabajo. Hoy vamos a hablar, quisiera hablar un poco más profundo de lo que significa un mito. Un mito no solamente es algo ilusorio o falso, sino es una construcción que se va haciendo a través del tiempo y acaba por crear una realidad que se tiene que cumplir como de lugar sin cuestionar. O sea, los mitos te dicen qué es lo que tienes que hacer, pero no te explican los motivos. Y aquí el punto central al que quiero llegar en este es que a las mujeres se les ha enseñado a estar calladitas, a sentarse con las piernas juntas, a no hablar, a aguantarse hasta donde puedan para ir al baño, a no reírse a carcajadas. Y eso mismo está entonces dentro de esta represión en su energía, no solamente sexual, sino en su energía de vida. Entonces, muchas mujeres le tienen miedo al placer porque dicen, no, una mujer no debe de sentir placer porque el placer es malo. De hecho, oímos estas palabras que dicen placer culposo o muchas mujeres dicen, fue delicioso pecado o fue delicioso hasta pecar. Inclusive, hombres y mujeres, cuando tienen un placer sexual alto, elevado, multiorgásmico, sublime, sensacional, esperan que en los siguientes días tengan que pagarlo con algún sufrimiento, con algún dolor o con algún algo, algo indeseado. Entonces, gran parte de los mitos que tienen que ver con la sexualidad femenina es que la mujer está diseñada para ser mamá, la mujer está diseñada para atender a sus hijos en la casa y eso es una de las grandes verdades a medias que siguen limitando a la mujer para que pueda entonces aprender a gozar, a sentir, que pueda aprender a tener una sexualidad libre, placentera, que pueda tener multiorgasmos y que no se sienta culpable de ser ella, por ella, ¿sí?, y al ser ella pueda compartir con los demás dentro de una salud sexual que es vital en la vida. Y que quite esta parte de la culpabilidad que usted mencionaba, doctor, precisamente que viene mucho de esta educación ya vieja en México, ¿no? Nuestras abuelas, bisabuelas, que precisamente decían esto, ¿no? La mujer a la casa y obviamente cualquier tema de deseo, cualquier tema de disfrutar es un pecado. Doctor, sus teléfonos, su contacto para que le marquen, ¿tiene alguna duda, alguna lesión de pareja por ahí? Con mucho gusto, por favor, déselos ahí en la cámara. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes para cualquier sesión, tanto individual como de pareja, al 333-441-5667. Excelente, muchas gracias, doctor. Bienvenido nuevamente. Gracias. Muy buen tema. Y bueno, le invitamos a que vayamos a música con Eva Cavandre. ¿Cómo ve? Excelente, adelante. Yo creo que vamos a...